Una luna de Marte se muere y algo se oculta en la pirámide de Keos. Entérate de los descubrimientos científicos más asombrosos de los últimos días. Jesús Manuel Vargas y Maric Supoyal llevan 10 años tomando fotografías del cielo profundo desde varios puntos de la provincia de Puerto Real, Cádiz, y es la segunda vez que la NASA elige una foto suya como la mejor de la jornada. En esta instantánea aparece la estrella A.E. Aurigai, conocida también como estrella flamiante. En su interior la estrella hace brillar intensamente los gases por los que parece que está ardiendo. Se encuentra a unos 1500 años luz de distancia. Un grupo de investigadores ha detectado diferencias térmicas en varios bloques de la pirámide de Keos, lo que indica que puede haber algo dentro, algo nuevo, según ha declarado el ministro egipcio de Antigüedades. Las siguientes investigaciones determinarán qué es exactamente, ya que se debe que los tres bloques localizados tengan una temperatura 6 grados mayor al resto de la pirámide. Este descubrimiento se ha hecho en el marco del proyecto SCAM Pirámides, con lo que los científicos tratan de explorar y mapear las pirámides sin abrirlas. En otoño del año pasado la lluvia era roja en Zamora. El acontecimiento tuvo en vilo a los vecinos, que especularon sobre cuáles podrían ser las causas de que el agua se hubiese coloreado. Uno de ellos recogió muestras de las lluvias y decidió enviarlas a un grupo de científicos de la Universidad de Salamanca. Ahora se han publicado los resultados concluyentes que achacan el color rojizo del agua a la presencia de las microalgas A. hematococcus pluvialis. Aunque han encontrado una explicación, aún no saben de dónde pudo venir. Están estudiando si tiene alguna relación con los vientos del noroeste que azotaron Zamora durante la lluvia roja y que podría haber traído a estos microorganismos de Norteamérica. Los surcos largos y profundos que recubren la superficie de Phobos, una de las dos lunas de Marte, son probablemente signos tempranos de la falla estructural que acabará por destruir este satélite. Phobos orbita solo 6.000 kilómetros por encima de la superficie de Marte. Está más cerca de su planeta que cualquier otra luna en el sistema solar. La gravedad de Marte es afectada a Phobos de tal forma que los científicos creen que esta luna puede desaparecer dentro de 30 a 50 millones de años. Estas conclusiones fueron presentadas el pasado día 10 en la reunión de la División de Ciencias Planetarias de la Sociedad Americana Astronómica. Esta imagen del satélite tomada sobre Qingdao muestra en rojo toda la tierra fértil que hay en la zona. En la foto se puede ver además la piscifactoría, los barcos entrando y saliendo de la bahía y el puente que la cruza de extremo a extremo. En el 2012 este puente fue premiado con el récord Guinness del mundo por ser el puente más largo construido sobre agua, con una longitud total de 26 kilómetros. La imagen tomada por el satélite Sentinel-2A que lleva en órbita desde junio y se encarga de transmitir información sobre la vegetación y el agua tanto en la costa como en el interior. Un grupo de investigadores ha encontrado indicios de que la Tierra tuvo agua desde su formación. El origen del agua del planeta siempre ha sido una de las grandes incógnitas de la ciencia. El dilema siempre ha sido si estaba presente desde el principio o si llegó con un cometa o un meteorito. Un equipo de investigadores de la Universidad de Hawái en Estados Unidos ha descubierto unas rocas de la isla de Bafin, Canadá, contienen pruebas de que el agua fue parte del planeta desde el principio. En una sola semana dos objetos esféricos han caído desde el espacio a los pueblos de Mula y Calasparra en Murcia y uno parecido a una barra de metal en Alicante. Se trata de trozos de basura espacial. Las esferas pesan unos 15 kilogramos y parecen ser depósitos auxiliares de combustible de un cohete. Son metálicos y tienen una cubierta de fibra de carbono. Los expertos señalan que debieron estar recubiertos con algún tipo de material refractorio para no descomponerse al atravesar la atmósfera. Y recuerdan que la caída de la basura espacial en la Tierra no es un fenómeno demasiado extraño. El pasado 8 de noviembre el cielo de la ciudad del Cabo, Sudáfrica, se llenó de nubes con forma de olmi. Se trata de un fenómeno meteorológico que la comunidad científica define como nubes lenticulares. Se forman cuando el aire se enfría en la atmósfera y recorre la superficie de la Tierra hasta que choca con una montaña o un edificio que construye su paso. En raras ocasiones también se ven en terrenos llanos, aparecen y desaparecen con relativa rapidez. Los testigos aseguran que se hicieron más definidas conforme pasaba el tiempo y las describieron como un tornado en modo pausa.